Buenos días o buenas tardes. Vamos a dar paso a una de las sesiones informativas dentro del proyecto NIM Global, Mitigación del Calentamiento Urbano en el Vida América a través de la respuesta teomóptica de los materiales. El hormigón es esencial en nuestra vida. El hecho de que sea el producto más consumido en el planeta después del agua no es una casualidad, ya que más del 70% de la población mundial vive en edificaciones con estructuras de hormigón. Además, es el pilar básico de las infraestructuras de transporte, como son los viaductos, los pavimentos, los puertos, los aeropuertos. Está presente y es necesaria la infraestructura para la gestión correcta del agua, como son las tuberías, los diferentes canales, las presas, etc. Y además está presente también en la generación y la gestión de energías renovables. Uno de los principales problemas de la sociedad actual es la conservación de los recursos naturales, de manera que las generaciones venideras sean capaces de satisfacer sus propias necesidades. La durabilidad de los materiales, su reutilización, su reciclabilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se erigen con puntos claves en los que el hormigón ha logrado avances importantes, pero en los que es imprescindible seguir mejorando para minimizar el impacto de las estructuras de hormigón. Así, el hormigón puede ser un punto clave en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, como son el objetivo 3, salud y bienestar, objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, 10, la reducción de las desigualdades, el 11, la generación y creación de ciudades y comunidades más sostenibles, y en el número 12, producción y consumo responsables. Asidismo también es un punto clave y una de las llaves para la consecución de los objetivos de economía circular. Dentro del desarrollo de los avances que se están haciendo en la utilización de materias primas alternativas, está todo lo relacionado con la valorización de residuos. En este sentido, dentro del grupo de investigación reciclada de materiales a que pertenece nuestro grupo, se han trabajado con cilizas volantes, que son subproductos de las centrales termoeléctricas que queman carbón, humo de silice, que son subproductos procedentes de la abstención del silicio y el cerrosilicio, y escorrias de cobre como subproducto generador en la industria. Catalizadores gastados del caqueo catalítico en lecho fluidificado, que es un residuo que se genera en las refinerías de petróleo, en los procesos de rotura de las cadenas hidrocarbonadas del grado peso molecular, residuos de coque, que es un producto procedente de las refinerías de abstención de petróleo, bentonitas con parafina, que son productos secundarios obtenidos del petróleo, cascotes cerámicos procedentes de la fabricación de ladrillos y tejas de acida coacida, y más recientemente, residuos de construcción y medición. Todos estos residuos, estos materiales alternativos que os he presentado, son materiales que se han estudiado dentro del grupo de reciclado de materiales a que pertenecemos la doctora Perecillo. Concretamente, os quiero presentar un ejemplo de un reciente proyecto europeo, que está sostenido bajo el concepto de la utilización de residuos de construcción y demolición, como materia prima para encontrar soluciones en envolventes y revestimiento de edificios nuevos, así como en la rehabilitación y revestimiento de monómetros de edificios. Como bien les digo, este es un proyecto europeo recientemente presentado. También existe otra cantidad de residuos que en muchas ocasiones no se pueden utilizar, tal cual no los suministan las diferentes industrias, pero sí que son susceptibles de ser activados técnicamente, y este caso suelen ser los residuos de carácter inorgánico, así como los residuos agroindustriales. En este sentido, dentro del grupo de investigación de reciclado de materiales, se han trabajado con estereles de carbón, con residuos de plantas de agua potabilizadoras, y con diferentes tipos de residuos agroindustriales, de los cuales, como bien todos ustedes saben, existen grandes volúmenes de residuos, y que después del estudio de estos diferentes tipos de residuos agroindustriales, se han encontrado que son prometedoras futuras puzolanas para el desarrollo de materiales alternativos. ¿Qué hacemos y qué necesitamos conocer para saber si un material puede ser realmente un material alternativo a los materiales que tenemos actualmente? Pues en primer lugar, debemos reconocer su procedencia. Aquí les presento el estudio que se realizó con un cemento Portland 42,5R, según la normativa europea, en el que intentamos utilizar como materiales alternativos cuatro tipos de residuos de cenizas, una ceniza procedente de la biomasa forestal, dos cenizas procedentes de la incineración de residuos sólidos urbanos, y una tercera, que es una ceniza procedente de centrales. En primer lugar, procedemos a la graficación de las cenizas de partida, fijándonos principalmente en el contenido de los óxidos de calcio, silicio, aluminio y hierro, dado que son los óxidos principales de la fabricación de un clíncipe de cemento Portland. Asimismo, dado que son residuos, es muy importante conocer la cantidad de metales que puedan tener estos materiales, y principalmente iones como los óxidos cloruros, dado que los que hacemos son materiales de construcción, es en hormigones que pueden estar o no armados, y el contenido de cloruros es realmente importante, y es un parámetro realmente a tener en cuenta. Asimismo, es muy importante conocer la pérdida del fuego que presenten este tipo de residuos, ya que para nosotros son residuos inorgánicos, y la pérdida del fuego es uno de los parámetros más importantes. Posteriormente, procedemos a la caracterización mineralógica de las cenizas. En este caso, realizamos un estudio por difracción de rayos X, en las que volveremos a encontrar, a pesar de su diferente procedencia, contienen fases cristagráficas, como cuarzo, típicas de los materiales, calcita, silvita polandita, aluminio metálico, etc. También realizamos una caracterización mediante espectroscopia infrarroja. Y continuamos con una caracterización y un conocimiento de la microstructura que tienen estos materiales. Dado que son cenizas, podemos encontrar que, en función nuevamente de su procedencia, podemos encontrar gran cantidad de cenosferas de mayor o menor tamaño, así como con la coexistencia de estas cenosferas con otras partículas de menor tamaño, y que también van a tener su influencia en el comportamiento posterior de estos materiales. La caracterización se continúa con un análisis térmico de los diferentes residuos, así como el sisoterma de absorción y desorción de las mismas, las que podemos ver en este caso, como hay una gran diferencia de área superficial de estas cenizas, y esta área de superficie va a influir en la reactividad de las mismas. Por ende, para poder utilizar y valorizar estos residuos, es importante determinar su actividad puzolánica. En nuestro caso, lo realizamos mediante la disolución saturada de cal, que es un método puesto a punto en el Instituto de Ciencia de la Constitución de Torroja por los doctores Frías y Sánchez de Rojas. Podemos ver cómo diferentes cenizas tienen diferente actividad puzolánica, es decir, fijar una cantidad diferente de cal en función del tiempo de hidratación. Una vez evaluamos estos materiales con estas caracterizaciones privadas conocidas, y vemos que son susceptibles de ser incorporados con materiales alternativos, lo que realizamos es un estudio de sustitución de cemento por cada uno de estos residuos. En este caso, como aparece en la fotografía, realizamos fabricación de proyectas pequeñas, de uno por uno por seis, de pasta de cemento, lo que hemos sustituido parcialmente cemento por cada uno de estos tipos de residuos, y lo que hacemos es realizar un estudio por difracción de rayos X para conocer la composición mineralógica de las pastas que estamos sintetizando y ver si realmente se nos forman las fases mineralógicas típicas, podríamos decir así, de un cemento por la ni, las que se nos forman en estos casos sustituidos estas pastas de cemento por diferentes tipos de residuos, y evaluamos el comportamiento mecánico, teniendo siempre en cuenta, en nuestro caso, los parámetros y las necesidades mecánicas que establece la normativa europea a 28 días y a 2 días. Como podemos ver en este caso, por ejemplo, podemos comprobar cómo a 28 días, por ejemplo, hay dos de estas sustituciones que hemos realizado en este caso, pero una de las sustituciones que sí, que sería un material alternativo a un cemento por la, a una materia fabricada con cemento por la 3%. Una vez viendo la viabilidad de la fabricación de pastas de cemento por la, lo que hacemos es fabricar pastas de proveedor de mortero para evaluar las existencias mecánicas a compresión de la resultación, realizar el estudio de desidiación, dado que es muy importante por la procedencia de estos materiales sustitutorios o alternativos al cemento, dado que son residuos y los ensayos de desidiación por la presencia de metales que puedan tener es realmente imprescindible, se realizan en diferentes ensayos de durabilidad, estudio de módulo elástico, refracción en secado y hinchamiento de agua. Todo esto es realmente importante para ir viendo la viabilidad con materiales alternativos y la utilización de esos materiales alternativos en materiales que podamos poner en uso en nuestras ciudades. Otro tipo de materiales alternativos que se pueden trabajar, que no son una sustitución parcial por un tipo de residuos en los que valorizaríamos estos materiales, es la fabricación de cemento de baja huella de carbono. En este caso vamos a presentaros unos estudios realizados a más en el instituto en los que se han fabricado un cemento verítico. El cemento verítico, si lo comparamos con un cemento Portland, principalmente se diferencia en que el cemento Portland tiene un contenido de alita entre un 50-70% y de fase verita entre un 15-30%. Los cementos veríticos reactivos tienen un porcentaje de alita no superior al 50% y principalmente lo que tienen es fase verítica. Fase verítica, que como podemos ver en esta rama de la variación de los componentes de un cemento, podemos ver que la verita es mayoritaria en temperaturas muy por debajo de los 1.300-1.200 grados centígrados, aspecto que le hace prometedor para el desarrollo de cemento de baja huella de carbono. En ese sentido lo que hacemos es comparar el cemento verítico frente a un cemento Portland, tanto en emisiones de CO2 a la atmósfera como en energía que necesita para su fabricación y su síntesis. Vamos a ver claramente cómo la alita realiza unas emisiones de un 41% frente a un 8% de un cemento Portland y que realmente estas emisiones de CO2 pueden ser reducidas si tenemos un cemento más rico en fase verítica que en fase alita. Asimismo, podemos ver que las energías necesarias son inferiores en el caso de tener un cemento rico en fase verítica, mínimo 100 grados, frente a un cemento fabricado mayoritariamente con fase alita. En cuanto a la rehidratación de la fase alita y la fase velítica, podemos ver que es un aspecto también importante, concretamente podemos ver cómo la hidratación de la fase velita aparentemente produce los mismos compuestos que la fase alita, pero la energía que se libera es 26 veces menor. Hay aspectos importantes como que 100 gramos de alita producen 79 gramos de GSH que todos sabemos que es el principal agente responsable de las propiedades mecánicas de los materiales de construcción base de cemento Portland y 100 gramos de verítica producen 105 gramos de GSH. Estos datos indican que estos cementos fabricados con un mayor porcentaje de fase verítica pueden ser prometedores frente a la durabilidad de estos morteros y hormigones cuando tienen un alto contenido de fase verítica. Asimismo, dadas características de estos cementos velíticos, que permitiría un ahorro de materias primas, incluso naturales, importante, tiene menores emisiones de CO2 y unas menores temperaturas de cliquenización. Es un producto, sin embargo, que tiene una lenta hidraulicidad, tiene una menor liberación en su calor de hidratación, una menor reducción, un menor contenido en fase de polandita, un mayor contenido en fases tipo GSH, una mayor durabilidad y una menor alcalinidad. Estas características le hacen susceptible de ser importante e impréstil, dijéramos, con un peso importante en la fabricación, tanto de construcción de presas, esto de hecho se hace bastante en China, donde tienen una gran cantidad de cemento velítico y hay una gran construcción de presas. Es un material característico y útil para el almacenamiento de residuos radioactivos, tanto de baja como de alta actividad, y además le hace resistente, es un material prometedor, como resistente al ataque ácido y a la formación de productos erotermales. En cuanto a la experiencia que tenemos en el grupo de investigación desde la fabricación de cementos velíticos, se ha realizado bajo procesos de baja energía. ¿Qué son esos procesos? Son procesos basados principalmente en los procesos hidrotermales. El proceso hidrotermal fue desarrollado, pues ya ni del arroyo, en el año 92, y ha sido puesto a punto en el grupo de investigación nuestro desde el año 2000-2010, y en el que hemos utilizado como materia prima cenizas volantes de centrales térmicas, cenizas de incineración de residuos sólidos urbanos, cenizas de bebidas aforestar, y se puede utilizar mucho más tipo de cenizas para la obtención de cementos velíticos que se han sintetizado a través de este procedimiento hidrotermal, en el que están puestas las cenizas en la materia prima con óseo de calcio y con agua durante 4 horas a 200 grados centígrados, posteriormente este sólido se filtra y se seca a 80 grados, y posteriormente tiene lugar una etapa de calentamiento de los sólidos a 700-800-900 grados centígrados, obteniéndose un cemento velítico de cenizas volantes que, entre sus características, aparte de la rebaja que ya hemos visto de temperatura, es el color que lo hace muy diferenciador del cemento porla, que como todos sabemos es bastante gris, es bastante gris realmente, excepto los cementos blancos, que es un cemento blanco, pero este color es muy característico en cemento velítico, y que además, cuando lo obtenemos de esta síntesis que hemos presentado, de procesión hidrotermal y de sediatación controlada, ya directamente sale con una determinada finura, con lo cual nos evitaríamos la molina que tendríamos que realizar en un cemento porla. Aquí presentamos las características de la composición química que tendría estos cementos velíticos, que lo hacen muy comparativa y muy similar en algunos puntos como un cemento porla tradicional, y además podemos mover cómo este tipo de cementos velíticos tiene un mejor comportamiento en medios agresivos que un cemento porla tradicional. Asimismo, este mortero, este cemento velítico se utiliza dentro de una investigación, orientalmente por los estudios realizados por la doctora Pérez, para desarrollar un mortero termocrómico que va a ser utilizado en revestimiento de fachadas. Este conocimiento se protege bajo patente, y realmente la utilización de cementos velíticos en el revestimiento de fachadas está dando lugar a importantes aspectos frente a la eficiencia energética. Con esto, darles las gracias por su atención y espero que haya sido de interés y por cualquier pregunta que quieran realizar, por favor, estamos a su disposición, tanto yo misma como la doctora Pérez, en el Instituto de Ciencia y Construcción, la doctora Roja. Muchas gracias por su atención. Gracias.